Las Palmas Arriba ¡Eso! ¡Uno! ¡Es un grupo internacional! ¡Metalí! ¡Desde el corazón de Jingo María! ¡Para el mundo! Mientras va pasando el tiempo, más y más te voy amando No puedo vivir sin verte, si no estás siento que muero No importa que hable la gente, voy a amarte hasta la muerte No importa que hable la gente, voy a amarte para siempre Y ese pasito, pasito para adelante, y ese pasito, pasito para atrás Ese pasito, pasito para adelante ¡Rico! No importa que hable la gente, voy a amarte hasta la muerte No importa que hable la gente, voy a amarte para siempre Move la cintura, la cadera Move la cintura, la cadera Move la cintura, la cadera ¡Mami! ¡Mami! ¡Y cómo baila Julissa Robles! ¡En la ciudad de Ancaderequipa! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Ivancitos Rojas! ¡Mi gente de Aucayacú! Mientras va pasando el tiempo, más y más te voy a amarlo No puedo vivir sin verte, si no estás siento que muero No importa que hable la gente, voy a amarte hasta la muerte No importa que hable la gente, voy a amarte para siempre Y ese pasito, pasito por aquí Y ese pasito, pasito por allá Ese pasito, pasito por aquí Ese pasito, pasito por allá No importa que hable la gente, voy a amarte hasta la muerte No importa que hable la gente, voy a amarte para siempre No importa que hable la gente, voy a amarte hasta la muerte No importa que hable la gente, voy a amarte hasta la muerte No importa que hable la gente, voy a amarte para siempre Mueve la cintura mamacita, mueve la cadera mamacita Mueve la cintura mamacita, mueve, mueve Pasito por aquí, pasito por allá, pasito por aquí, pasito por allá Y para todas nuestras fans, en todo el Perú Como los Rosas, Metalín Y las chicas solteras son gritos Todas las solteras con la mano para arriba Todas las solteras con la mano para arriba Todas las solteras con la mano para arriba